Música Tras los primeros 6 meses de lactancia exclusiva, continúan las tomas de leche materna. Pero las y los bebés deben comenzar a probar alimentos en compañía de la familia. A partir de los 6 meses queremos complementar la leche materna con alimentos saludables y variados. Durante el primer año de vida, la leche materna sigue siendo la principal fuente de alimentos en ese niño. La alimentación después de los 6 meses debe incluir platillos caseros, saludables y coloridos, que estimulen el gusto de su bebé por una dieta sana y balanceada. Además, es importante exponer al bebé a diversidad de alimentos que disminuyan las probabilidades de desarrollar alergias. Cuando una familia que va a tener un bebé se prepara en ese sentido y entiende lo que necesita el bebé y cómo funciona la lactancia, puede pasar cada proceso con tranquilidad. La lactancia es alimento, la lactancia es salud y la lactancia es amor.